Hola mis niñas, les traigo un vlogcito más, vamos para el parque, nosotros siempre vamos al parque porque tengo niños y se fastidian en la casa mucho, me pone bastante feliz que mi papá y mi mamá nos vean y todo eso, aunque estemos lejos, nos estamos en contacto y todo eso, nos vamos para el parque, así que acompáñenos, muchas gracias por darle play al video y por estar con nosotros siempre que pueden. ¿A dónde van? A un parque. A un parque. Hola abuelo. Abuelo. Abuelo Goyo, denle besito. Ya, la di abuelo. Y este video es para abuelo. A un parque. Ok. Y el viernes. Baby, aparte sabes que las niñas de YouTube, ¿sabes qué pidieron? Canta, aquí te vas a seguir grabando bomberos, queremos del módulo. ¿Qué te parece, baby? Dime que yo te llevo para la estación de bomberos. ¿Cuándo llevas? Para la estación de bomberos. Ok, ya dijo. ¿Escucharon? Ya dijo que nos va a llevar a la estación de bomberos. Pero yo no voy a grabar. Ahora sí que de la casa. ¿Tú vas a grabar el vlog? Yo lo grabamos y le digo, mira, permiso, yo estoy haciendo un vlog para bomberos, para mi YouTube, a ver si viene. ¿Y yo en la casa? Ay, no like. Ya como especial para Ana, para mi vestido de bombero. Ya oyeron, Boris se va a vestir de bombero. ¿Dijiste un pinche jugo? Dijiste un pinche jugo. Este edificio es bien altísimo. Vámonos al parque. ¿A dónde vamos, Rodrigo? Al parque. Vamos al parque. Bueno, aquí venimos. Raúl está parando el estacionamiento y venimos a este parque porque está en margen. Se quita y pues me gusta mucho el parque. Venga, aquí está el mar. A este parque ya los he traído en mi primer plan. Yo creo que ya era de noche. No se ve mucho. Ya está. No, no. Vamos. Yo soy el king. Ok. Ok, ya me voy. ¿Y Abuelo Boyo? Abuelo Boyo está en México. Abuelo Boyo está en México. Abuelo Boyo. ¿Hay otro silla? ¿Cómo he hecho los diferentes allá? Sí, hay otras. Hay muchas como cinco. Vamos, vamos. Llegó el dueño de mis quincenas. Ya llegó. Ay, está parando con su abuelo. Acabo de caer la cámara pero sobrevivió al golpetazo. Sobrevivió. Allá está Rodrigo de chiflado. ahorita llorando. Ay, no es fácil. ¿Ustedes saben las que somos mamás? Los niños se pelean demasiado. Voy a llamar el papá a consolarlo. ¿Qué pasa? ¿Dónde te pegó? Ay, Dios mío. Qué tragedia más grande, mi corazón. Ya no llores, ¿ok? Allá está un grupo que vinieron a recoger todas esas bolsas de ahí. Es basura. Qué bonito. Que hay gente que hace cosas así. Vean, allá está. Toda esa basura la recogieron. Y acá están estos practicando karate. Todo el tiempo se la pasan practicando. Les gusta demasiado. Un paro. El nivel de mami. Ahorita con la caída de la cámara se me borró un clip medio cola. Estaba platicando con ustedes bien a gusto y se me borró. Veanlo, veanlo. Kung fu, panda y karateki. Juntos. Aquí seguimos, mis niñas. Esto se pueden pasar todo el santo día aquí. Y bueno, yo me estoy acá checando, chismeando por el teléfono y todo eso relajada. El sonido del mar me relaja bastante. A ver qué hacemos ahorita. Y ya saben, mi vida bien, tranquilita, nada del otro mundo. Aquí andamos. Aquí andamos. Y aquí andamos. Somos los peores. Vamos a ir ahí. Hay un carrito de pizza en... Como en piedra. Como antes. Y todo el mundo va y compra su pizza. Se sienten en el parque. Y nosotros, según ese ejercicio, vamos a ir a comprar maybe una pizza. Miren, ahí adentro tienen el hornito. Como una casita y todo. Wow, miren ahí meten la pizza. Somos los peores de gordos. Las pizzas naturales, súper ricas. Vamos a comer aquí al ladito del mar. Bien rico. Este quiere jalar, pero ya se suelta. Entonces vamos a ir a la farmacia a comprarte las vitaminas. ¿A dónde vamos a ir? ¿A Walgreens o a CVS? Ya salimos del parque. Ahora, como ya escucharon, vamos a ir a la farmacia a buscarle a Raúl unas medicinas. Las vitaminas que necesita él. Y... Ustedes acompañen. Ustedes acompañen. Ya que andan aquí con nosotros. Para no sentirnos solitos, ustedes nos acompañen. Bye. Miren, contigo. Yo me quedo el teléfono. No, papi venimos a Worden. Este es de Minecraft Club. Me gusta poquito poquito. ¿Mami? Déjame ver aquí. Toma, Your Honor. ¿Cómo es el de aquí? Sí, sí, sí. Yo no había visto estas. De Wait some while. ¿Por qué a Worden de Minecraft Club? Hola, mi niñas. Hoy es domingo, día del padre. y aquí venimos en familia como siempre nosotros siempre, siempre salimos en familia, es imposible salir con una persona, con dos niños es para volverte locos, aquí está Bori, así que abajo en los comentarios me lo felicitan, happy father's day baby, thank you, hi y pues vamos a ir a comer no sé qué vamos a hacer, hace demasiado calor y queríamos salirnos de temprano pero se nos hizo tarde, aquí el rey de la casa se quedó dormido y pues como es su día se le permite, se le permite así que venimos tarde vamos a comer por ahí, no sé donde él quiera y vamos a ir a donde él quiera así que si está aburrido el vlog es porque él se hizo lo que él quiso ¿estás comiendo Rodrigo? ¿estás comiendo? sí, mira, qué rico a comer a comer vamos a ir para el mall a ver, a caminar por ahí no sé qué quiera hacer Bori allá y pues vamos para allá acompáñense a ver, a ver si nos cruzamos con algún bombero se los prometo que lo grabaré ¿verdad baby? es el día del padre Don Bori quiso venir a esta tienda sobre pesca ahorita la van a ver se lo voy a enseñar a mí realmente no pues sí está bonita pero no es como que ¡ay muero por ir! si Rodrigo le tiene mucho miedo hay un... ¿cómo se llama? ¿yo te lo he dicho? no, un... un tiburón colgado y Rodrigo tiene un pavor así que lo van a ver favorito de mi corazón le diría que hay mucho miedo pero vamos es el día del padre se cumplió donde el señor quiso se viene a donde el señor quiere y así vamos acompáñenos, acompáñense aquí está la tienda de Bori él es amante amante venga para acá Ricardo de la pesca y aquí venden todo aquí está el terror de mi hijo Rodrigo pobrejito mi corazón cada vez que viene se asusta tanto aquí está Rodrigo vamos no ¿cómo que no? tenemos que entrar no se cae no, no se cae papi vamos vente no ¿cómo que no? no vamos hijo bueno, aquí te quedas bye a mi foto ¿foto? foto a super gigante ya te tomé video mi corazón hola mami ¿qué? vamos al carro ¿vamos al carro? sí vamos al carro ¿vamos al carro? sí no, vamos a entrar al carro no no tiene mucho miedo pobre mi corazón ay que bonito hace calor vamos hace calor vamos Ricky hace mucho calor cálgalo baby que le tiene miedo la pecera de adentro también Raúl lo asustas vean la decoración aquí es increíble claro que Boris se siente aquí y mira eso Boris mira que boba mi corazón Boris se siente aquí como yo en Sephora algo así vean esto Boris siempre va a por un café aquí vean la decoración es increíble la verdad por eso Boris se siente muy chiflado aquí es una cafetería pequeña y la tiene una pequeñita sala para sentarte y para allá donde estábamos están todos los botes ¿y eso? ahí afuera están todos los botes y hago un 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 ¿no te da miedo? ¿no te da miedo? no amigo mira no me puse mi brazo si no me puse mi brazo mi cabeza nada no te da miedo pero no mira ¿no te da miedo? ¿no te da miedo? abuelo 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 todos los peces me encantan y me encanta espan abuelito abuelito ¿quieres que le diga? este rural es para todos los peces y cosas para ¿ahora en español? para ver peces y para peces y aquí está la cosa que tú quieres ver ¿no te da miedo? ¿de qué trapo aquí? no hay peces vamos al ¿no te da miedo? vamos al dentro espera hijo déjame ver el techo es increíble Vamos a verlo adentro Ah, es lo que tiene electricidad Sí, es eso Bueno, pues esta es la tienda de Boris, así que vamos a estar no sé qué voy a comprar Y vamos Es un día, así que me tengo que aguantar Andar aquí Aquí está, lo encontramos Sí, y yo estaba ahí en el tanque Yo estaba ahí, di a la vuelta y tocó el cristal y todo ¿No te asustaste? Ok, vamos ¿Qué compraste? Ah, ok Dame café ¿Qué era? ¿Una colada? Era Café expreso Ahora déjame ver Me compré dos y me dieron dos gracias No quiero yo José, hola, esa es mi cartera ¿Es mi cartera? Yo soy mi cartera Mira tú Esta cartera es como de los payasos Sale hasta los payasos Y tú la vas a cargar ¿Está rica papi? Muy rica, mira Ajá ¿Cuál es mi papi? ¿Papi? ¿No te vas? Usted ha entrado a la tienda Hemos entrado al molecín Y ahorita regresamos ¿Qué es esta cámara color verde menta? ¿Eh? Bueno, todas las cámaras habido su palabra Dice Boris que los bomberos del video Un aplauso a Boris que me está cargando la bolsa Pero no quiere que logra que me cargue la bolsa Un aplauso por favor Me estoy metiendo una galletota Bien rica Ya salimos del gol Bien cansado Quien sabe para donde más queda el gol Así que nos seguimos informando Vamos a la tienda La tiendita a comprar leche Que eso es lo que más se gasta Estamos en Pobre Estamos en Pobre Es una tiendita Aquí está Ricardo, Rodrigo y Boris Está enfrente del señor de gorra ¿Ya? ¿No está? ¿No está qué? Ahí quiere Ahí está la tienda Siéntate ahí con tu hermano Papi te carga No puedo ver Si cupo mi pollo grande Todo doblado pero si cupo Estamos bananas Que más que hay de aquí Este hombre siempre me acompaña al mercado Nunca vengo solo Los paches a los de karate Ajá Vamonos ya Rodrigo que es esto? Abuela Abuela cuando viene trae tic tacs ¿Ustedes son de abuela entonces? Ah Si Ya nos vamos Si Rodrigo necio 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 Bueno ya nos vamos Ya salimos de aquí de la tienda De verdad que Mucho que les guste el vlog Que Nos acompañe la próxima Semana Creo que yo lo voy a cerrar aquí Porque ya nos vamos a la casa Y Pues bueno Los quiero muchísimo Ay Déjeme subir al carro Todos los días Bueno nos vemos en el próximo vlog Los quiero muchísimo No Y Y Y O Y Y Y Gracias por ver el video.